En esta campaña proselitista, el colectivo Luz de Esperanza Jalisco quiere comprometer a los candidatos y candidatas, a las diputaciones, a las alcaldías y al gobierno de Jalisco, a que realicen un compromiso genuino de atención al problema de la desaparición de personas, a la crisis forense y que se asigne mayor gasto para buscar a las personas con vida. Las familias les piden a los políticos, te cambio mi voto por mi esposa, padre o hermano desaparecido. Gabriela Valdivia sufrió la desaparición de su esposo, José Luis Guzmán Rodríguez, el 25 de marzo de 2023 en Zapopan. Yo ahora que están haciendo sus promesas de campaña, que como siempre lo hacen, yo eso les diría, les diría que cambio mi voto, el de toda mi familia, por las personas que estamos buscando día con día, porque esta lucha es día con día. Desde que nos levantamos estamos esperanzados en saber algo de ellos, hasta la noche que no hubo respuestas, pues nos dormimos con la esperanza de que el día de mañana pudiéramos tener alguna noticia de ellos. Y eso es lo que yo les digo, que se enfoquen en este problema, en este problema que en Jalisco está desbordado. Los familiares que integran el colectivo Luz de Esperanza llevaron a cabo una pega de fichas en el Parque Revolución o Parque Rojo. Ahora con el tema de te cambio mi voto por mi familiar desaparecido, explicó Héctor Flores, secretario de la agrupación. Realizamos nuestra pega de cédulas como cada fin de semana. Ahora cambiamos las cédulas, le pusimos la leyenda, te cambio mi voto por mi familiar desaparecido. Esto para tratar de crear conciencia en la clase política, en los candidatos, quien sea, quien vaya a ser el próximo gobernador, gobernadora, presidentes municipales, etcétera, de la necesidad del pueblo, de una gran parte del pueblo de Jalisco, de que el Estado se haga responsable en el tema de las desapariciones y podamos avanzar. El colectivo dijo que los candidatos y las candidatas deberían acercarse a los familiares a dialogar y establecer acuerdos concretos de acciones que deberán hacer en los siguientes periodos de gobierno. Con imágenes de Rubén Fraire, UDGTV Cala 44, Ignacio Pérez Vega.